Música Nosotros somos una empresa que importa y desarrolla soluciones de control de acceso, control de asistencia, control de inventarios y monitoreo de activos, las cuales integran tecnología biométrica y identificación por medio de radiofrecuencia. La palabra biometría viene de la definición bio, que significa vida, y metrón, que significa medida. Digamos que la biometría como tal es la ciencia que se encarga de estudiar los rasgos morfológicos intransferibles y propios de cada individuo que nos hacen únicos como tal. Música Los controladores de acceso son dispositivos de reconocimiento biométrico que pueden ser de huella dactilar, como este que tenemos acá, o de reconocimiento facial, como este. Música A diferencia de los otros equipos que aquí estaría agregando yo es la huella digital, en este equipo yo lo que haría sería agregar las venas del dedo. Por ejemplo, aquí cuando yo pongo el dedo, entonces él identifica si mis venas son las que corresponden a las mismas venas cuando yo hice mi enrolamiento. Todos los equipos vienen con diferentes métodos de lectura o identificación. Por ejemplo, este equipo tiene varios métodos de identificación, como es clave, yo puedo identificarme con una clave, o me puedo identificar con la huella, o también con la tarjeta. Música Ya para hacer el empalme de todos los equipos o todos los registros con un software normal, se instala en un computador con Windows, se instala un software y yo puedo sincronizar todos los registros. Cada vez que yo pongo mi huella, ¿cierto? Esto me va a generar a mí un registro que yo después puedo exportar a una base de datos, ya sea AXS o MySQL, pues ya es independiente del uso que yo le quiera dar. Anteriormente pensábamos que la biometría era algo muy futurista, o de pronto muchos pensábamos que la biometría es algo que no es asequible, que es muy costosa. Aquí en la empresa, ¿cierto? Yo llego, no tengo que esperar a que nadie me abra porque yo estoy autorizado, entonces pongo mi huella y la puerta ya me da el acceso porque yo soy una persona que elabora acá y como tal puedo tener acceso a la empresa. Aquí vimos como yo llegué, no tuve que avisarle a nadie, ni me tuve que esperar a que me abrieran, simplemente puse mi huella y se me abrió la puerta. Aquí cuando vamos a ingresar, vamos a ver uno de los principales sistemas que nos permiten ahorrarnos costos y volver más eficiente a la empresa. Esto es un control de asistencia, por ejemplo, ¿qué nos ahorra a nosotros? O sea, yo soy el único que puedo marcar mi asistencia a esa hora, ¿cierto? Yo soy el único que puedo salir, ¿cierto? Y verificar cuál fue la hora en realidad. No le puedes ir a un amigo, no le puedes ir a un compañero que simplemente marque la salida o marque la entrada por mí. Hay muchas formas de generar la barrera física o de impedir el paso, ¿cierto? Entonces lo que hace el dispositivo es nos identifica a la persona y nos da el sí o el no de si esa persona está o no autorizada. Entonces, cuando ese dispositivo identifica a la persona y de hecho la persona está autorizada, le manda una señal a esa barrera física. Este dispositivo es un dispositivo supremamente completo y me da la opción de yo controlarlo desde mi celular. Ingreso a una aplicación y le abro la puerta. Como vamos a ver, ya me dio el acceso y pudo entrar. Ahora, el objetivo de nosotros es mostrarle a las personas que es una tecnología que es muy viable, que es una tecnología que es supremamente práctica y segura. Y nos va a ayudar a aportar un poquito de tecnología y de modernidad, pues también a todos nuestros ambientes de trabajo y de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!